Ryan, bienvenido. Esta silla la creamos para los artistas, para los manes duros del género urbano. ¿Cómo estamos, mi gente? ¿Cómo estamos, Felo? Por eso es el ronco, ¿sí o qué? Estoy muy contento de estar acá, la verdad. Muy agradecido por la invitación. Bueno, Ryan, ¿hace cuánto estás vinculado a la música urbana? ¿Hace cuánto arrancó este proceso musical? En el 2019, técnicamente, empezamos a meterle fuerza al proyecto como tenía que ser, con un buen manejo, con un equipo de trabajo, fijando metas, fijando objetivos, pero con la música desde niño. Desde niño me dicen ronco y no sé por qué, pues la verdad. Sí, sí, es sospechoso que te digan ronco. ¿De qué barrio venís? Yo soy oriundo del sur de la ciudad, del sur del valle. Yo soy nacido en Medellín, pero toda mi niñez y toda mi adolescencia la pasé en la estrella, en Caldas, en Envigado. Y ahí vamos, miren. Cuando te vinculaste a la música, ¿con qué género te iniciaste? Pues como te digo, desde niño yo canto, desde niño me apasiona demasiado la música y usted sabe que uno de niño replica mucho lo que escuchan los padres, los hermanos, los mayores, ¿me entiendes? Casado con la salsa, la salsa brava, casado con la música de planchar, la música romántica, acá donde me ven. Y nada, con el género urbano desde que empezó, desde sus comienzos. La mamá nunca le dijo, ay, no, mi hijo, pero ¿por qué reggaetón? No sé, ¿por qué no canta un Leonardo Fabio, una vagina de esas así románticas que le gustan a las mamás? Sí, así tal cual, así como usted lo dijo, mi mamá sí me decía, pero lo haces bien en la música romántica, pero es lo que uno la apasiona, ¿verdad? Yo soy una persona melómana en toda la extensión de la palabra, pero el género urbano es con el que encuentro realmente empatía, esa conexión y vamos, dándole con toda la fuerza. Bueno, estás ahorita también, veo que estás trabajando mucho con la gente de Fire Cocktails, que es una marca, pues, de unos emprendedores de la ciudad con un licor que están moviendo por las discotecas, mueven entonces el cóctel, mueven la música, por ahí tuve la oportunidad de ver un show tuyo en Bello. ¿Inspirado o cuáles fueron esos artistas que te marcaron dentro de la música urbana? Dentro de la música urbana, pues, mi mayor inspiración y el que me impulsó desde que era un nene, Dayi Yenke. Sí. Eso está claro. Pero ahora localmente por todos sus triunfos, por todos sus logros, por lo orgulloso que nos va a sentir, J Balvin. Sí. Igualable, ¿me entiendes? Y ahora mismo, pues, estamos trabajando y esos son dos, mis dos mentores, por así decirlo, para seguir. Bueno, regalanos diez segunditos de la canción, un acapelazo para que la gente disfrute del talento, del ronco, de Ryan Hayes, artista nuevo de Bien del Sur, para que ustedes lo apoyen. Claro que sí, familia, eso se titula Natural, porque todo sabe mucho mejor Natural, dice, Nacimos fue pa' morir, no hay tiempo que perder, baby, dime dónde es pa' llegarle, baby, dime dónde es pa' llegarle, yo sé que quieres de mí y yo quiero también, baby, dime dónde es pa' llegarle, baby, dime dónde es pa' llegarle, eh, eh, eh. Nació la Flores, bebé. Excelente, qué brutal, excelente, Ryan Hayes, el ronco, la gente del Sur, Itagüí, el poblado, Guayabal, toda la gente que está por allá, Caldas, hasta Magá, vamos a llegar por allá, Andes también, para que ustedes apoyen toda la cultura y esta propuesta que viene desde el Sur. Bueno, tenemos un video que queremos presentar, dónde fue grabado, cómo nació la canción, contarnos un poco sobre la canción que vamos a presentar hoy, que es Natural, que realmente fue la que acabaste de interpretar, pues, cierto. Así es, Natural es un tema, pues yo pienso que es muy emocional, es muy incluyente, es para todo el mundo, porque igual yo pienso que la vida, lo más espontáneo, es lo mejor, ¿sí me entienden? Entre menos planeado, yo creo que siempre sale mejor. Obviamente hay que tirarle planificación a las cosas. Entonces, es el contexto del tema, el tema se llama Natural, porque todo sabe mucho mejor Natural, ahí está mi gente, los presento, disponible en todas las plataformas digitales, Ryan Hayes, La Ciudad de la Flores, bebé. ¿Cómo te encuentran en Instagram, Twitter, Facebook? Ryan Hayes, Ryan, R-Y-A-N-I-G-E-S, así anglo, H-A-Z-E, Ryan Hayes. De al natural de Teo Calderón, vamos a pasar al natural de Ryan Hayes, acá está en Medellín Urbana. Seguimos conectados con la música urbana, seguimos conectados con Medellín Urbana, viernes 9 de la noche, domingos 3 y 30 de la tarde, hoy tenemos un gran invitado que es Ryan Hayes, el ronco. La Ciudad de la Flores, bebé. Sí, bueno, el video, ¿dónde lo grabaste? ¿Con qué equipo de trabajo? ¿Quién fue la productora? ¿Quién fue el director? El video lo grabamos en Envigado, como te digo, mucho de lo musical, de lo audiovisual, se ha trabajado en Envigado, me he agradecido con toda mi gente de Envigado por todo el apoyo. El director del video es un gran amigo mío, hermano, es el director de F4 Estudio, Andrés Flores. Un saludo, un abrazo bien fuerte para él, que es la compañía audiovisual que trabaja en colaboración con la compañía a la cual yo pertenezco, que es Flow Máximo Inc. Un saludo para Máximo, un saludo para Andrés, los llevo de corazón, familia, ya saben, de Envigado. Entonces, desde Envigado, ahí estaba, ¿cómo es las redes para que lo sigan en redes sociales? ¿Cómo es el arroba? ¿El tuyo? Bueno, que ya saben, arroba Ryan Hayes, Ryan Hayes, R-Y-A-N-H-A-Z-A-E. Él es el ronco. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos acá en Medellín Urbana por Telemedellín. Y ya ven, Envigado, me inicio,